Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Autoraos Y como no, Aaron, hoy día 26 de marzo A las 11 y media de la mañana Nos comunica que han metido otro pequeño parchecito Otro pequeño parchecito en el cual Bueno, lo que nos dicen es que corrigen errores importantes que tenían con carácter hacia la beta Y que están añadiendo pequeñas cosas de los mods, ¿vale? Es decir, nos explica que corrigen pequeñas cosas de los mods Cara a la beta que daban mensajes de error y carteles de error y demás Así que están cambiando cosillas, están metiendo cosillas Me he dado cuenta que posiblemente estuviese de antes Pero no me he dado cuenta, con lo cual echamos un vistazo Y sí, espera, queda aquí Y ya está, lo comento con vosotros Vale, este bot, no recuerdo si estaba Posiblemente sí, pero no recuerdo si lo habían metido de antes O puede ser metido de la última actualización No lo sé, en tal caso es que lo tenemos ahí Y no he visto modo de conseguirlo Así que me imagino que se conseguirá desbloqueando pues Alguna de las planificaciones de estas de aquí, ¿no? Dicho esto Ya tenemos, como visteis en el último capítulo El motor de vapor fijo Bueno, el último anterior Porque creo que mezcle algo de eso No me pasa nada El caso es que Motor de vapor fijo Lo tenemos aquí Sabemos que Le hemos metido carbón Con dos de carbón lo llenamos Cada carbón dijéramos que le llenan la mitad de la barra Y el agua necesitamos como medio cubo de su uso normal y corriente Que por cierto, la última vez dije Luego lo enseño Y no lo enseñé Lo tengo aquí todavía, por suerte ¿Veis? Y gasté medio cubo Exacto, tal cual Así que lo dejamos ahí Bueno, y la cosa es que con esto ya podemos quitar todo tipo de energía Pero Indagando un poco a ver cómo podía mejorar el tema de... De traer el hierro y demás He dicho, digo Bueno, voy a ponerme con el tema de las vías y todo ese rollo Cuestión Las vías requieren muchas varas de metal Con lo cual Bueno, varas de metal y vigas Que una las tengo aquí abajo Y otra las tengo allí arriba Una catapulta que me traiga las vigas No es mala decisión Lo iré meditando Bueno, y el caso es que dije Bueno, y el horno este entonces ¿Qué es lo que hacía? Y claro, y me da cuenta yo Ahí va Acuérdate tú Que este necesita cuatro minerales Para hacer uno de metal Y este requiere la mitad Dos Importante Cuestión Funciona con carbón Entonces Una de las cosas que he hecho es Porque claro Ahora tendré que hacer Eh... Carretillas Que traigan carbón De aquí hasta allí Así es la vida Pero claro Duplicaríamos la producción de hierro Que eso también está muy bien Y bueno En vez de un cajonaco grande Lo he dejado ahí Que lo llenen Que lo llenen Y el pequeñito lo que he hecho es Pues traérmelo aquí Donde lo habéis visto hace un momento Que sería este Bueno Como veis aquí He puesto la marca de más o menos Como quiero expandirlo ¿No? Quiero alargarlo más Todo lo posible Lo intentaré ensanchar Todo lo posible Incluso elevarlo un poquito Más hacia arriba Eh... Básicamente con esto Tendríamos que tener Cero problemas de electricidad Aquí en esta zona Ya solo con esto Entonces La idea es quitar todos estos molinos Y dejar toda esta zona Ya aquí puesta Que por cierto No sé si os lo dije Porque últimamente Ando con muchas historias Conseguí crear esto Dejarlo aquí puesto Que es el puesto de montaje De vehículos Me parece que ya lo vimos Pero por si acaso Lo repetimos ¿Vale? El cual requería 500 de energía cada uno Una rudimentaria La dresina El vagón de tren rudimentario Y el vagón de tren Para el líquido rudimentario 500 cada uno de energía Y necesitan muchas cosas Como Eh... Alguna cosilla de madera Pero sobre todo Cosas de metal Paneles de estructura Paneles cuadrado Paneles triángulo Exceptuando la grúa Que esta grúa Que es la que se puede mover De un lado a otro En la cual si que podremos Hacerla directamente Donde queramos Bueno A ver Todo esto me supone Un pequeño inconveniente Y es Que la zona del metal Como ya dije Va a cobrar mucha importancia Se le va a dar Muchisima utilidad Ahora bien El tema está en que Todo lo demás Que tenemos de construcción Lo tenemos allí arriba El problema que tenía Era El tema eléctrico Con Con todas estas bobinas O sea Molinos de agua Y molinos normales Y corrientes Y demás Cuestión Que eso ya está solucionado Con Los motores de vapor fijo Entonces esto me daría La capacidad Quizá De moverlo Lo que pasa es que Claro Esta zona sería Ya se me quedaría Pequeña Ya se me quedaría Pequeña Para todo Tenía pensado Mover Esto de aquí A esta zona De aquí Pero incluso Me estoy planteando Ahora El mover Todo esto De aquí Plantarlo En este rectángulo Y que pille Todo un poquito Más cerca De aquí Por si necesitan Coger alguna herramienta O algo No lo sé No lo sé Le estoy dando vueltas Porque no lo sé Y bueno Y no solo eso Ya que estamos viendo Esta zona de aquí Esto lo voy a quitar Para tenerlo yo ya Esta caja La he amplificado O sea La he aumentado La he mejorado Directamente Sin vaciarla ¿Vale? Control izquierdo Me he venido aquí Le he puesto a mejorar Y la he movido de sitio De esta manera Me está guardando todo De hecho Yo la vuelvo a poner aquí Búscala allí Crack Y ya está Y podemos hacer incluso Lo mismo con esta de aquí Así sabéis Que podéis mejorar Las cajas Aunque estén llenas No hay ningún problema Tendréis que moverlas Momentáneamente Durante un tiempo Mira ya llega por aquí El crack ¿Vale? Control Clic izquierdo Le damos flechita Hacia arriba Y como veis No pierde la carga No pierde nada Todo en su contenido interior Está perfecto Yo lo que hago Es la muevo un poquito Para acá Y aquí directamente Me la van a mejorar Ellos solos Sin más Vale El tema del Del trigo En uno de los parches Anteriormente Yo creo que se les quedó Bugueado O no era su intención Era dejarlo que creciese Automáticamente O sea Dejarlo que creciese Replantándolo ¿No? Como se hace Desde un principio ¿No? Tú lo cortas Se queda cortado Y lo replantabas Hubo un tiempo En que se replantaba Solo No hacía falta Hacer nada Y claro La producción Era bastante buena Lo arreglaron En estos últimos Pequeños parches Con lo cual Lo que voy a hacer Es ampliar Todo esto ¿Vale? Lo pondré Todo esto De cereal Para que no tenga Ningún problema Porque he estado Teniendo problemillas Aunque ya más o menos Más o menos No Sigo teniendo problemas Un par de grano Pero bueno Intento solucionarlo ¿Vale? Esta torre estaba Hasta arriba Y he conseguido Bajarla Así que yo creo Que doblando un poco La producción De aquí Puedo conseguir Apañármelas Para que esté Todo esto Bien replantado Que no le falte Nada Y a su vez Poder llevar allí Más grano Ya veré Como me lo monto Y como lo gestiono Si me hago un invento Rollo de estos En plan de Ponte aquí Si te llenas Ponte allí Y toda esa historia Y ya veremos Poco a poco Y en este trocito De aquí Pues meteré El algodón Como pueda Y esto pues ya lo mejoraré Y demás Bueno Vamos a ver Llega lo importante Bueno lo importante Todo esto Eh Nos tiramos Kao y yo Tranquilamente Un par de horas Ahí O más incluso Retocándolo Remodelándolo A ver como lo queríamos Hacerlo Como por cierto Si no lo he dicho Alguna vez Estas casas Se reparan con ladrillos Que no me quedó claro Si lo dije alguna vez Pero así que Ahí bueno Ahí va Entonces La cuestión es la siguiente Eh Las casas Estos los chalés Adosados Bueno no me acuerdo Como lo llamaban a estos Espérate A ver Siéntrate en la vida Aquí Siéntrate en la vida Las casas de ladrillo Bueno por las casas de ladrillo No se pueden poner exactamente pegadas Como estaban estas pequeñas casas Vale Tiene que haber mínimo Una especie entre Medio hueco y medio hueco Entre cada una Con lo cual Nos quedaba un poquito separadas Y no me cabían tantas Así que lo que estaba haciendo Es alargarlo todo De hecho De hecho Tuvimos la idea De dejar el medio Así como rollo De cespecito Y que andasen Por los laterales Entonces la cosa Se quedará Desde este lado Se verá un pelín mejor Vale Acabará el otro lado Tal que así Vale Haciendo esta especie De u y demás El medio Se quedará verdecillo Todo bien decorado Nos pilla El momento de grabar Aquí épico de siempre No falla Ja 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 Bueno Vamos a ver Si termina de grabar Bueno El caso es Finalizarlo En el otro lado Exactamente igual Pero Me hubiese gustado Alargarlo Un poco más Y que acabase justo Exactamente con el mismo largo Que tienen los huertos Pero me he encontrado Con un pequeño problema Y es que Esta zona de piedra No puedes construir Nada encima Vale No puedes poner Ningún tipo de casa Encima Vale Se te pone en rojo Y no te deja Con lo cual Lo que haré es Cerrar aquí Cerrar aquí Y de momento Lo dejaré así Pero claro Se me quedan aquí Tres colonos Un poco Eh Entonces ya no sé Si avanzar un poco Y que quede irregular Pero claro Y en ese entonces He descubierto Que habíamos desbloqueado Ya no me acuerdo Exactamente Con que lo desbloqueé Me parece que lo desbloqueé Haciendo No te voy a engañar No me acuerdo Como lo desbloqueé Lo podemos mirar Yo creo A ver Vale Lo desbloqueé Con salud básica Vale Dando Medicinas A los colonos Y Fabricando 500 corazones De 10.000 De De puntuación De los corazones Se me desbloqueó Estas tres cosas El gorro conductor de tren La mejora de mochila Excelente Y la maravilla Número 6 De figurat Vale Una nueva maravilla Que por cierto Vamos a ponerla A construir ahora mismo Y a su vez Acabando la metalurgia El metal y todo ese rollo Pues bueno Nos dieron la variante De los monites Este de los robot monos Que también podremos Intentar hacerlo Bien El caso Bueno Esto ya está ampliado ¿No? Si Lo vamos a poner a su sitio Que lo mismo necesito el hueco Vale Lo ponemos aquí a su sitio Y listo Ampliado Vale Dicho esto No vamos a la maravilla No vamos a figurat Y esto recordar Que ponía Y decía Añade objetos animados No deseados Para removerlos Es decir Que tenemos Dos papeleras ahora mismo Si esto Me deja ponerlo En algún lado de la vida Aquí Tenemos dos papeleras ahora mismo Una sería La que usamos normalmente Que es esta ¿Vale? Que es para objetos inanimados Es decir Objetos que no se mueven No tienen vida No hacen nada Cualquier utensilio que tengamos Y demás Que no hagan nada ¿No? Dices Bueno Pero tengo vacas Que es que me sobran Ya no quiero tantas vacas Porque ahora he puesto El rollo este de ordeñar Y es que me sobran vacas O me sobran ovejas Oye Que tengo muchos pollos No quiero tantos No me hacen falta tantos ¿Qué hago con ellos? Bueno Pues vamos a poder utilizarlos La maravilla esta Del figurat Como papelera Para ese tipo de seres vivos Es decir Yo tengo tres colonos Que me sobran A ver Suena un poco cruel Sí Pero es que ahora mismo ¿Dónde meto esos colonos? ¿Qué les tengo ahí? En tres casuchas y tal Es que ahora mismo ¡Meh! Tres casuchas ¡Meh! A lo mejor en un futuro Así que Sabéis dónde van a acabar ¿No? Vale Una F por ellos Dicho esto Esto ya va mejor Así Vale Y vamos con el metal rudimentario Vale La cosa es cambiar Que este En vez de traerlo aquí Lo traiga aquí Pero claro Necesito yo también cambiar cosas Necesito en primer lugar Terminar de cerrar esto Y para terminar de cerrar esto Vamos a hacer un par de cambios Vamos a enganchar uno de estos Espera Es que la voy a liar Vamos a poner unos nuevos Y hago los enganches de esa manera A ver si yo pongo uno aquí Me lo engancha un poco abierto Si yo te pongo a Si digo yo Y si te muevo así Y ya está Y me quito de complicaciones Y ahora lo que hago aquí es Quito este del tirón Cierro aquí Vale Y ya quitaré todos estos Y este No, es más Quiero quitarlo Por un motivo A tomar bien Vale Vamos a quitar esto Vale Quiero desconectarlo Porque quiero ver Cuánto gasta Vale A partir de ahora La energía que van a recibir Va a ser de motor a vapor Vale Una fragua pequeña de 50 Ese trocito Vale Perfecto ¿Podéis darle caña A una un poco más grande? Si no os importa Así por Por entretenernos un poco ¿No? Bueno Vamos cambiando Vale Entonces La cosa es Ya tengo ahí cerrado Yo creo que ya puedo quitar este muro ¿Verdad? No No puedo quitar el muro Porque es demasiado amplia la sala Eso me pasa también a veces Que yo por ejemplo Quito este muro ¿Vale? Y esto sigue siendo una sala cerrada Pero entiende que el espacio es demasiado grande Y lo da como si no estuviese cerrado Es una cosa que no llego a entender ¿Vale? Es una cosa que se me escapa Pero bueno Vamos a solucionarlo de la siguiente manera Tengo arcos o algo Mira Uno de estos Entonces yo lo hago así Quito esto Y esto te lo pongo aquí ¿Vale? Ya está Ya puedo entrar y salir Sin ningún tipo de problema ¿Perfecto? Perfecto Vale Yo me he traído de allí una caja ¿Vale? Que contiene 100 Con lo cual vamos a ir tirando con esto Y ya intentaré tirar con otra cosa Vamos a pillar un bot Que no tendré preparado Bueno Venga Uno grande Vamos a ponerle que sea De Organizado de carbón De carbón Y le vas a poner en qué zona está ¿Vale? Está en la zona Del metal Vale crack Bueno pues tú lo siguiente Tu tarea siguiente Es esta Vas a pillar carbón Y me lo vas a meter Todo lo que necesite carbón O sea La cosa es intentar ponerlo en área No sé si me va a dejar Pero si pudiera ponerlo en área Estaría muy bien Si no le pongo que aquí Y aquí en los dos sitios Vale ya está Vale El agua es importante Que lo vaya atrayendo también Tiene que refrigerarse esto 750 de energía Vale No produce energía Hasta que no tenga más carbón Me imagino Y más agua Si no simplemente Va restando Va restando Va restando Vale Bueno tú coges aquí a manos llenas Vamos a intentarlo Vale Y vas a dejar aquí Claro No puedes dejarlo Porque aún no tiene hueco Bueno pues vamos a hacerlo aquí Vale Y le vas a ir metiendo Al horno Vale Vamos a hacer una cosa Eh Amplía A tope Vale Y cualquier Horno Que encuentres en esta zona Pues le vas a llenar De carbón Vale Y ya está Y Porque a ver Lo suyo es ponerle aquí también Pero hasta que no me gaste Un poco más de energía No vamos a poder Mira 600 Son 1000 Yo creo que cuando vaya por 500 Es cuando nos va a dejar Bueno de momento Este lo dejamos aquí Vale Vamos a cambiar Al chiquitín este Para cuando termine Que en vez de que lo meta aquí Lo meta aquí Vale Para T Y tú Me vas a mover En vez de a ese A este Eso es Y le vas a dar calla Cuestión Al que lo recoge Me vas a hacer lo mismo Lo vas a buscar En vez de aquí A aquí Eso es Y ya está Vale De esta manera Ya hemos implementado Ya hemos desocupado Este Y hemos dejado Este Petal rudimentario Vale Que se supone que Cada dos Además Combustible 760 Con lo cual Hay bastante combustible Y se supone que Cada dos Pues bueno Le va a dar cañita Vale Este ya está a 500 Con lo cual Podemos buscar aquí Al bot de turno El carbón Y le vamos a decir Espera Voy a coger uno Vale Y le vamos a decir Que también lo añada Aquí Vale Ahora se me deja Efectivamente Esto A ver Lo sacamos De este bucle Esto lo metemos En este Esto lo vamos a hacer Que cuando No puedo hacer esto Que pasa la siguiente acción E igualmente Empiece un bucle Vale Le voy a poner A manos vacías Pero realmente No creo que sea necesario Que vaya moviéndose Rápidamente Entonces a esta zona Igualmente Le vamos a poner ahí Un maxi grande Pues acaso Nunca se sabe Ok Y empezar Vale De esta manera Solo me queda Traer agua aquí Vale La energía Sube Con respecto Con respecto al carbón Y el agua Lo que va a hacer Es que Funcione o no Funcione la máquina Vale Me parece perfecto Esa función Así Así que vamos a trincar A otro por aquí Tú por ejemplo Y me vas a organizar El agua Para motor Porque va por Sí Vale Pues ya está Entonces tú Lo primero que tienes que hacer Es coger un cubo grandote Y procura que sea grandote Porque el pequeño No te va a dar Pero vamos Ni 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 Te va a dar Vale Temos que venir aquí Ya tenemos el figurat hecho Necesita energía Que me imagino que se enganchará Por ahí atrás ¿No? Sí Justo Se engancha por ahí atrás Y bueno Se hará ya todos con energía Macho ¿Cuánta energía requiere? 50 Bueno Por lo menos Con un molinete Nos vale Vale Esto lo vas a coger A manos llenas Te vas a venir aquí Que es el más cercano Sí Es el más cercano Con lo cual Ya te puede dar prisa Porque con lo que tarda Son llenarse Vale Haces así Pum 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 Esto coges agua Me lo vas a hacer Una vez Y me lo vas a venir A vaciar aquí Porque este no requiere de agua ¿No? No Vale Perfecto A ver si me vaciáis esto Triunfáis No sé que les pasa Pero con las carretillas Andan fallando El tema de las carretillas Allí les cuesta llenármelas Aquí Les cuesta que lo vacíen Porque A ver tú Porque este que está aquí No vacía la carretilla Este ¿Por qué no vacías? No sé Se le va la olla Tío Hacen cambios Y se le paga la olla Aquí a la peña Bueno a ver ¿Por dónde íbamos? Entonces teníamos aquí Que íbamos allí Cogemos el cubo Venimos aquí Esto hacemos así Esto va a ser Hasta tener las manos vacías Esto lo haces una vez Y esto lo vas a hacer Hasta que ya no quede nada Hasta que quede hueco en Hasta que el objeto en mano Este vacío Perfecto Vale Y esto lo vas a hacer Para siempre Ya está Así por lo menos Le mete los tres Le hace pum 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 Y le enchufa los tres Pum 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 Y ya está Y yo este cubo Voy a poner aquí Y lo voy a barrer En un pit pass Vale Bueno pues esto Tengo un problema Voy a tener Al final me voy a llevar La fragua Escucha Toda la chatarra esta Me la voy a llevar allí Donde está la minería Y van a flipar Voy a decir Ahora si tenéis problema De minerales Me lo decís Porque ojito O que tampoco es mala Tener todo lo de la minería Por aquí Con lo de metal Y demás Nueva zona de construcción Expandirnos Le doy demasiadas puertas ¿Sabes esto? Bueno a ver El figura de este A ver El figura de este Le vamos a poner De momento por aquí Vale Que no moleste mucho Vamos a Teníamos un molino ¿No? De estos que he quitado Efectivamente Tengo un molinete por aquí Vamos a poner Así Que se vea un poquito estético Bueno así Vamos a ponerlo así Le vamos a poner A ver si giro esto Un palo justo entre media Que conexione los dos Y ya está Produce la energía Pum 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 50 Lo tienes Vale pues Ha llegado la hora O sea Yo no quería De verdad Esto es Un momento duro para mi Pero ha llegado la hora Mira El colono del pijama de rayas Este es el colono del pijama de rayas Efectivamente Efectivamente Se nos hace chiquitillo Y vamos a comprobar que efectivamente Esto sirve Para lo que sirve Bien Una pequeña F Ahí en los comentarios Por el pequeño colono Del pijama de rayas Que va a ser el primero Y no el último En hasta luego Lucas Ojo que se ha transformado en un pájaro En un cuervecillo negro Se ha transformado Vámonos Vuela colono Vuela Vete Vive una vida mejor que esta No era mala Hasta que te quedaste sin hueco Adiós Bueno pues ya sabemos lo que pasa Así que hala Vamos a repetir esto un par de veces más Y ya hemos visto hoy Como mejorar el horno La función que tiene Que con la mitad vas a producir el doble Ya hemos visto la máquina de vapor Como consume Cuanto gasta Y como va la cosa Vale son mil Si gastas 150 Te reduce 150 Si gastas 50 Pues te baja 50 Le rellenas carbón Se llena de energía Le rellenas con el agua Y hace que funcione todo Así que una cosa sin la otra No va a funcionar Así que esta muy guay Bien Dicho esto y visto todo el temario Yo creo que esto lo podemos dar por zanjado Y en el próximo capítulo Intentaré meterme Si veo que esto ya Mejora un poco Que lo dudo así entre tú y yo Intentaré dejarlo un tiempo A ver si esto genera y se llena Y nos meteremos con Con los raíles Y movidas de esas Porque tengo ya ganas de montarme un tren Un tren que vaya De aquí Bueno de esta zona de aquí Que salga Y llegue hasta aquí Y nos transporte El mineral Eso va a ser lo primero de todo Y luego ya Si eso ampliamos Pero primero Eso Ya está Y es que no hay más que hablar No hay más que hablar A ver Deja el segundo monete por aquí Y ya está Bueno yo me voy encargando De estas cosas Por cierto Tengo ya desbloqueado De hecho Lo tengo aquí ya puesto Y montado Para poder construir Todo lo que viene a ser De los robots nuevos ¿Vale? Si atinas a los robots Todavía ¿Vale? Toda esta zona de robots Ya tengo para Toda esta última línea Ya lo tengo controlado Para poder hacerlos Y sus correspondientes mejoras ¿Vale? El patín de nivel 3 Y bueno Entonces las mejoras ¿Vale? No vamos a empezar a enumerarlas Ahora una por una Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao